¿Vas a agarrar un aspirador y cumplir tu rol de mujer? Y vos que sos travesti, agarra el cepillo Bueno, yo llevo un aspirador entonces Yo llevo el FM, el de para detectar cosas Yo estoy yendo la lampada El que me no hace nada, ahí está, ahí está Pero si yo voy a detectar cosas Ah, miren, acá vemos algo Prendan las linternas Uh, directo vi Mira, Petty se agacha para las cosas ¿Cómo estás acostumbrada a la vida? Que chiquitito Miren, ahí hay sombra ¿Dónde hay sombra, boluda? Limpia, limpia Pero tienes que darlo antes ¿Querés que no te aguanta? ¿El baño de la cocina, pelotuda? Aquí, aquí, esta, esta Aquí hay un espíritu, aquí hay un espíritu 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 ¿Sabes de quién se parece? No, no, no voy a decir esto porque quedo re funado Mirá como chiquitito No, Mauro Ponenlo, por favor Vamos, mujer trabajando, feliz día Eh, un loro Vení, vamos, vení Estoy limpiando Bien, bien, bien ¿No vieron esto? ¿No vieron el juguete de Petty? ¿Cuál fue el juguete de Petty? Si no, alguien puede traer para limpiar la jalea, boluda Mira, mira esa vaca Jajaja Jajaja ¿Qué es eso? Jajaja 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 Hay que quemarlo acá, hay que traer las cosas acá Te ayudo, estoy encerrado Me cerró la puerta Me estoy muriendo Ay no, Betty Ay no, ay no, ya me agarró a mi 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 Abran, Abran Me cago en la constitución No puede ser Bueno, ¿qué hicieron? Y... se agarró la puerta No se puede abrir la puerta afuera, te aviso Si se puede Alguien que nos venga a abrir la puerta ¿Y esta? ¿Algún voluntario? What? ¿Podemos ver las cámaras desde acá? Está por alguna habitación No, ¿qué es eso? No, no Un poco muñeco ¿Y ahora qué? O sea, estoy como En una cueva Matu salí Toma, pero está bien ahí Me tengo que salir Y ahora Maduro nos tiene que abrir ¿Quién pido? Voy a abrirle la puerta y tenerla boludo No se puede ¡Aquí viene! ¡Aví viene! ¡Viene! 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 ¡No me cerré la puerta! ¡Jajaja! Se distorsiona el micrófono boludo ¡Ay! ¿Aspira eso? No, eso no aspira Eso no aspira Eso es borrocosas ¿Cómo que no boludo? Mira cómo aspira No, 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 no Es la borrocosas ¡La rata! ¿Quién tiene pistola? ¿Quién tiene pistola? ¿La rata? ¿Me están pegando la rata? ¿Maten la rata? ¡Joder! Nadie tiene pistola, boludo ¡A ver! ¡Adiós! ¡A la verde! ¡Eh! Acuérdese de no tirar las cosas ¡Químela! What? Mira, mira, mira Esto ya sirve Creo que vamos a perder Hay que buscar una calavera Para prender más fogo y ganamos Bueno, vamos Vamos a jugar Vamos a jugar Voy a matar la rata Permiso Muerta Abrame la puerta, muchacho ¿Dónde estás? Aquí Apiré esta voz ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Me agarró! 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 ¡Qué apenas te matas vos, me mata a mí! ¡Aconance de vida! ¿Se murieron? No, estoy aquí en la puerta ¿Me abrí? ¿No te abrí? ¿No te abrí, Petey? Me abriste, pero automáticamente me mata No salía Literalmente estoy muy bien A uno de ellos Bien, bien Muchachos, las actividades que huí ¿Por dónde bajó? Por la escalera Ay, no me digas, ¿de dónde está? Aquí, ya dijo Aquí tenemos la puerta cerrada Está rota, boludo Está rota, está rota Corre por tu vida Corre por tu vida, me agarró a mí Yo estoy cegado No veo Corre por tu vida, hermano Te quedaste sin batería ¿Qué pasa? Me quedé sin batería a mitad de araña La araña no se quemó nunca ¿Está arriba? Sí Llevo en la aspiradora ¿Dónde estaba? No, estaba en la escalera Ay, Dios mío ¿Quién estaba en la escalera? Petey, lo vi como se lo llevó Abrazo y voy a venir acá, muñeco No, no estoy escuchando No, no estoy escuchando Ah, 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 ah Ay, mi salvinipido Ah, qué molesta que, boludo Estaba llevando un muñequito a Voodoo Ay, que cosa de mierda molesta Ay, hay que ir el gozo Tienes que atravesar el portal para encontrar el refugio del demonio Ah, mira O sea, hay que quemar a todos los muñequitos y después de ahí nos dan un cráneo Sí, igual hay que hacer todo, pero Mirá, acá, por ejemplo, te hice una espalda No, yo creo el de arriba Ay, ¿dónde estoy? Viene, 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 viene Viene, 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 viene ¡Corre, corre, corre! Ay, no Estaba justo en la puerta Por eso no quise salir Me quedé en medio de la escalera Y te metes encerro en la cara ¿Dónde está la ropa? Qué divertido Chupi Chupi, chupi, chapa, chapa, chupi Chupi, chupi Chupi, chupi, chupi No puede ser Me la tope otra vez de Qué gusto, ¿no? Me encanta que te tope de frente ¡Ay, voy! Si te abren la puerta, Mako Quédate ahí Estoy adentro yo y toco el timbre ¿Qué pasó? ¡Ay, no! Sí, me agarré Hija de... Por acá, sí, por favor En la parte de arriba ¡Corre! No puede ser ¿Dónde está, boludo? Allá fue, a mí me echó un huevo ¿Está atrás? Aquí en el baño de arriba hay una... Oh... Ay, eso es que lleva la lámpara Eh, me escondiste Por ti... Por ti saco al muñeco, Mauro Sacrificio para hacer la lámpara Bueno, sacalo, sacalo, sacalo Tira ¡No me de...! ¡Aaah! ¿Por qué no me dejo tomar el muñeco? Dios mío... Ya estoy harto ¡Ay, no! 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 ¡Está atrás mío! 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 ¡Corre! ¿Por qué? ¡Estamos justo en las escaleas! Me avisan cuando está en la puerta ¿Me abren, por favor? ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! ¡Abre, gente que subamos! ¡No! No... Perdimos, ¿cierto? No... Perdimos, cierto? ¡No! ¿Qué pasó? Son unos hijos de puta, ¿verdad? Son unos hijos de puta, ¿verdad?